¡Ey! 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 ¡Sabor! ¡Con sabor a Charly! ¡A toda la raza de Hidalgo! ¡En el cruz San Luis! ¡Y esta Pauli! ¡No, no, 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 no! ¡No se cojura, hombre! ¡Ey! 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 ¡Qué bueno, pero qué ambiente, compadre! ¡Qué ambiente! ¡Ah! ¡Gosando y bailando! ¡A los chavos de la máquina que están bailando! ¡Para toda mi guajuchla! ¡Para todos los comerciantes! ¡Ey! ¡A todos los rayados de Monterrey! ¡Y a todos los límites de Monterrey! ¡A todos los cielos del Pachuca! ¡Qué hablaros, qué hablaros! ¡Qué hablaros, qué aboros! ¡Para que al viento! ¡Sigue ven, sigo ven, sigo ven, sigo ven, todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a Paranchainas, ánimo Saludos a Paranchainas, ánimo Saludos a Paranchainas, ánimo Ánimo, vamos Venga sabor, venga sabor Venga sabor, venga sabor Venga sabor, venga sabor Venga sabor, venga sabor Ahí está El estilo Saludos es decir, incompotible A ritmo de violín Saludos a Paranchainas, ánimo Saludos nuevamente El señor Nicolai, señora María Saludos En esta noche, en vivo A la raza, ahí la va, venga Venga, que suene, que suene, que suene, que suene caballero A los hermanos, a los hermanos arriba Diciendo Ey, 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 ey Chique ese violín Chique ese violín